¿Quién te tocó? Alex. Por eso digo, esto es un complot. Mejor amigo, mejor amigo, mejor amigo, mejor amigo. Alex, órale. Va, con acción. Ya, déjenla de hacer de jamón. Bien que estaban jugando ahí. Cuando están ahí, dicen, ahorita... Ya, ahorita, no les pusieron a ninguna de las que les gustaba y de todas maneras. Exacto, no ofendas tampoco a la chica. Ya, concéntrese. Va, ya, listos. Lunes. Tú más rápido, porque te los voy a empezar a contar como besos. Golpeo. Martes. ¿Qué? Ese fue beso. ¿Qué? Ese fue beso. Y ella hizo la cara para allá. O sea, ese es beso. ¿Ni la vi mover la cara? Yo sí. El primero era una nalgada o cachetada y el segundo es beso. Miércoles. ¿Por qué tengo miedo? Fue nalgada. Vamos, nalgada. Jueves. Ay, gracia. Sí, 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 sí. Tiene cuartel. Pero ya llevaste un beso. De lo que ha ido a la premilitar. Viernes. ¡Ah! ¡No! 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 Tengo esto una vez, no, no, cinco, cinco, una, dos, tres. Estoy acostumbrado a recibirla, así que venga, cinco, una. Y en la Biblia dice, muestra la otra. Una, dos. Yo le estoy dando fuerte, dos, 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 dos. Así mal plan, dos, tres. Esas son tres, son cinco. Apenas son cinco, pero llevas tres. Pero no coincidimos. Cuatro, ya la última bien. Ya, 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 mal plan. Esa sí me dolió. Y lo peor es que esa ya ni se tocaba, ya habían sido cinco. Esta fue la sexta, entonces. Esa fue por gusto. Pero a ti te tocan dos besos, ¿ok? Desde aquí, desde que te la ves a los ojos, te le vas acercando. Y si no, voy a dejar entonces que ella se te acerque porque se me hace que ella tiene mejor técnica que tú. Ay, ay, ay. Me late que sí. Ay, no. Aquí, ahí está. Me la voy a pegar. Me la voy a pegar. Parece que ya la vas a besar, pero no la besas, ya le das junto. Pero que se vea, no, así como el otro. No, algo que se note, ¿vale? Yo soy actor. Soy actriz. Espérate, espérate, espérate. Estamos trabajando. Vamos a ver, de este lado, porque aquí, aquí la presión, yo tampoco quiero ver la cara. A ver, a ver, Alex, ¿por qué a ti, por qué dices que a ti te van a pegar? ¿Por qué ella va a mi cuarto? Carolina, le tienes miedo a Carolina. Loman va a entender. No a Loman, Carolina. Loman duerme al lado mío, ¿qué es peor? Dos, dos. Pipo. Ay, yo no puedo, estoy muy presionada. No, yo no estoy celosa. Alex, yo confío en ti, eres actriz. Relájate, esto, es fuego, dos besos buenos, buenos. Eso, 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 eso es lo que digo, que se vea, que se vea, que te gusta, que la vas a besar y no la besas, eso. Uno más, todavía mejor que ese. Yo me acerco, vuelvo cerca. Lo que quieran, ya en ese punto. ¿Tú te acercas? Ya, ya. Pero no eres el hombre a la mujer. Pero ya, 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 ya. Está bien, está bien, está bien. Lo agradezco. Bien jugado. Oye, por ejemplo, la cachetada. Bueno, estoy súper nerviosa porque Carolina duerme al lado de mí. El cuarto que está al lado. Ayer vino a pedirme un chocolate y no me sorprendería que hoy después del beso con Hernán, del casi beso con Hernán, venga con un cuchillo a desollarme. Entonces, voy a dormir con un ojo abierto y con miedo después de esta dinámica. Sí, ya ven, ya ven, no pasa nada. Se nota, por lo menos, que este chico tiene estilo para besar. ¿Tú crees que se le va a antojar a esta pobre mujer así? Sí, ya me olvidó besar. Exacto, claramente se notó, se notó, tenía que notarse el estilo.